Bueno pibita, volve a traer el server, vamos a acampar, vamos a elegir otro server Vamos a elegir otro mapa, quiero decir, dale, entra rápido pib Dale A ver, saca la musiquita, saca eso Se que oyes mis pensamientos Bart, así que te lo recuerdo, si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio Si, eso dije, puedo pensar cosas que nunca digo Oyes mis pensamientos muchacho, miam 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 Bueno, vamos, elegimos esta piba ¿Qué? Esta Habla y caje Bueno Veinte minutos, como dice Ajá, bien, perfecto, en quince va a estar entrando el virus, ¿no? De a cagar Este es un huevo todo oscuro, sobre todo una sombra De a poquito y con paciencia, el virus va agarrando su lugar Que hermoso la que hay en esto Bueno, a ver La gente está ocupada No Rompe bolas, bueno, no importa, ya se te va a buggear en tres, en dos, en uno Entrando 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 entre estos Ay, 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 tan difícil era que se buggeara otra vez, me hubiera gustado que se fallara Así no tenemos que jugar este juego de mierda Ahí viene la intro ¿Por qué no me agarras esta, esta intro? ¿Por qué? Ah, oh, ay, ay, tan difícil, fue así Futuros Games Selex Presenta Un juego hecho por K.L. George, Games Productions. Gracias a Dios que no tengo que ver una introducción. Cachet, Cachet. No me cargó. Cachet. Está buena la música. No sé cómo es Cachet o Cachet. Bueno, yo lo digo como se está escrito. No sé cómo se pronuncia Cachet o Cachet. Pero me da igual. Me voy a tener que tragar la música. No sé más. Ay, gracias a Dios hay una carga más. No sé más. Gracias a Dios. Ahí está. No, no quería entrar. Sí, comételo, cométela intro. Está bien, está bien lo gráfico la verdad. Sb, como en el comando, sacar intro. Estado membro. Nombre desconocido. Violación desconocida chequeando. Violación desconocida. Perdón, no debí haber dicho esa palabra. Perdón, gente. Dice Orders. 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 ¿Qué mierda es Orders? Hecho. No sé. Ordeas. Orden. Orden. Debe ser Orden es capaz. No. No, pero Orden no se viene así. Bueno. Mal dibujado. Por cierto no me estoy comiendo la música de mierda de esa entrada. Me recuerdo mucho a Hotline Miami, ¿me pasa o no? ¿Hotline Miami? ¿En serio jugaste eso alguna vez? No, nunca lo jugué, pero dicen que está buena la música. Me sigo rascando. Otra carga. ¡Annunciamos! No, ahí no tiene una descarga. ¿Qué esperabas? Una pantalla con cinco colores y tres escrituras mal hechas, pa' colmo. Y ya estás a recargar de nuevo. Dale. Ahí está. Dale. Vamos a salir de aquí alguna vez. No estoy seguro. No, no quiero morir. Bueno, a ver. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Bueno, tenemos que escapar. Estamos en prisión. Vos eres una enfermera acá. La rata te sigue. Sí. Hay una rata que te sigue. Tenemos que escapar, no. ¡Ay! Yo también tengo una atrás. ¡Ah! ¡Tiene COVID! Tengo que salir. Digo, para. Hay un militar boludeando ahí. Vos estás moviendo una caja. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Activa la válvula. ¿Qué está haciendo? Y salí de ahí. Que va a explotar. Vente para acá. No estoy yo. Espero que sepa lo que está haciendo. No estoy yo. No estoy yo. Pero no estoy yo. Estás. Si. Voy a explotar. Ok. Por fin. No hay que correr. No hay que correr. No hay que correr, no hay que correr. No hay que correr. No hay que correr. ¡Vámonos, no! ¡Vámonos acá! ¡Acá vi! Tomá, vení acá, ahí tiene un arma acá ¡Una sopapa! Sí, una sopapa tenemos para ver este Sígueme ¿Y ahora dónde? Acá, sígueme ¡Ay no! Acá Acá Guarda acá Hay que ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! 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 ¡Ven, las que me tiempan de morir! Eh, 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 activamos el survival ¿Tiene el gol? Voy a poner semi survival ¿Y ahora? Dale que si ¿Qué significa esto? Es para sacar el survival, si morimos podemos respawner muchas veces No, no, no quiere ¡Ah! ¡Me caí, me caí! ¡Qué pelotudo eh! ¡Era muy fácil! Ya sé, pero me distraje y te dije que le pusieras que sí Muerta, muerta por pecho frío ¡Ay! ¡Me rata! ¡Guarda! ¡Me rata! ¡Guarda! ¿Cómo sabía que estaba ahí? Y la rata... La rata está viendo tu cuerpo Tiene tan fácil hacer esta parte... Ya sé, pero yo quería... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me empujaste! ¡No te empujé! ¡Yo no te empujé! ¡Yo no estaba atrás tú! ¡Yo estaba... ¡Me adelante! ¡Dale! ¡Querés que desactive el survival! ¡Mmm! ¡No! ¡Dale! ¡Seguí tranquilo! ¡Ah! ¡Ya voy a revivir! ¿En serio? ¡Alí! ¡Ya voy a revivir! ¡Alí! ¡Bueno! ¡Para ser honesto! ¡Para ser honesto! ¡Para ser honesto! ¡Lo que pasó fue que... ¡Me agaché! ¡Y quería avanzar! ¡Y avanzar tan lento! ¡Digo porque acá... ¡Este juego es re difícil! ¡Este mapa! ¡Es sumamente re difícil! ¡Por eso te quería desactivar! ¡Mira, vea! ¡A que no le pego! ¡¿Qué es que dije?! ¡Ah, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desactivamos el survival! ¡Te digo, por favor! ¡Es difícil este mapa! ¡Desactivalo! Acá tenemos... ...un ejemplo... ...de lo que no se debería hacer... ...cuando se programa un juego. Porque... ¡No! ¡Bijo! ¡¿Qué?! ¡Pero si salté bien! La dinámica... ...del juego es tan mala... ...que no se puede saltar. ¡No! Decidió hacer una... No te la guies, 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 no te vi, ¿por qué estás agachado? Estoy mirando, tomando, venga, viejo, salté bien al borde, y no me lo tomó, no, lo tomó, no, no se puede, ay, que estuve ahí nomás, ay, no llegué, estuve ahí nomás, Se agarró y no subió, así que va a tener que ver que me muera, a ver, a ver, venga viejo, venga, muy bien, ahí me rebalé, hice rebalo, hice rebalo, viejo, programador pedorro, Una eternidad más tarde, me suena que es cualquier cosa esto, otra vez se traba acá en la entrada, muy bien, mirá cómo se traba, mirá, Hace esa animación que va acá, listo, ya está agachado, bien, a ver, dejame que me suba, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, dos y, tres, eso, ve, Muy bien, entonces si no jugás de a dos personas, esto no lo pasa, aunque en este juego se puede jugar, es un juego de uno, espérale, igual, Muy bien, 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 very bien, Ah, pará, y eso que no consideramos el hecho de que te mueres ahora, bueno, a ver, Claro, porque cuando vos caes desde un techo alto hacia una piscina de agua, lo que se te va a ocurrir es llegar al fondo y abrir una válvula, claro que sí. Ah, venga. Conceptos lógicos inexistentes en un juego. ¿Propio esto? ¿Para qué graficazos? ¿Puedes saltar? Ahora me trabé. Encima para colmo, si no pasas esto me va a revivir atrás. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Bien, a ver. Bien, genial, reviví. ¿Moriste? Qué divertido. Cambié de mapa. Sí, otra vez allá trae el todo. Bien, cambié de mapa porque si no... Sí, pero tenés que llegar sí o sí o moriste. O no sé. Voy a hacer el intento. ¿Ves? Muchachos, aprendan a programar. Es algo muy importante. Pero no solamente tienen que aprender a programar. Tienen que jugar sus juegos. Porque si no lo juegan, pasan estas cosas. Ahí está. ¿Me entienden? ¡Ay, no! Porque yo hago bien mis mapas. Mis mapas son difíciles. No, una cosa es algo difícil y otra cosa es algo imposible. Nene, programaste algo imposible. Lo cual significa que sos un mogólico de mierda. Lo lamento. ¿Te molesta? ¿Sabes qué? Me chupa tres, carajo. No funciona. Hiciste nada, hermano. ¿Querés ganar algo con esta mierda? Vas a ganar un dedo en el orto. Porque nadie te va a pagar por una porquería que no funciona. Inútil. Igual lo hizo gratis. Sí, bueno. Que lo haya hecho gratis. Lo único que hace es para renegar a la gente. Inútil mierda. Andá a dedicarte a ser agujero con el mapa. Inútil. No, te espero. Acapar lo hacen para los agujeros. Mejor los que no van a ganar. Ahí está. Libra el Capir. No, todavía no me puedo mover. Ahí está. Claro. No. A ver. Vamos a seguir molestando al programador. A ver. Seguimos. Andando por agujeros. Sin un motivo. Capítulo 2. Torrent. Un Glynx. ¿Por qué mataste a la rata? Dos kilos de rata dando huesta. Cuidado que no te vayas a quemar. Música. Ah. Por el rock. Ah. Por el rock. Guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ahí es para acá. Me parece. Y para acá. Y para acá. Toma. 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 Uy, activé el arma. Uy, activé el arma. Pero tuvo que ser un accidente. Otro, otro error. Vale vos. Perdón, activé el arma por accidente. Para que él activó esto. Vamos para atrás. Un tipo con una ametralladora tiene la gran decisión de dejarte a piña. Porque se le dio por cagarte a piña. Cuando tendría una ametralladora y podría cagarte un tiro fácilmente. Y no solamente es ironía sino que se murió. Y cuando le querés sacar el arma no podés quitársela. ¿Por qué? Porque la programación dice que no se la podés quitar. Aunque en la ametralladora está la podés quitar. Bien. Se me acaba de activar el botón de console. Tiré la sopa para el diablo. Está cerrado. Equipo otro lado. Un televisor. Un televisor. La pintura mía. Voy para otro lado. Usados televisores. Ah bueno. Igual. Vamos de nuevo. A ver. Vamos de nuevo. Él va. Para acá. Más ratas. Cuidado con el gas. Don le ha chargas. ¿Vale? Can arabra2 stock. No tengo la culpa. O el arma. Ah. No tengo arma. Bien, acción Listo Una ametralladora Una escopeta Tenemos poca munición, así que Hay que, pues vienen Tardó un segundo en disparar Muy bien Una programación bárbaro de la tuya Ok, clic derecho Para disparar y tardó un segundo y medio en descargar Muy bien No me puedo mover No puedo avanzar No, también hay que esperar Ahí está Se tarda en disparar la escopeta Muy bien, logramaste muy bien el juego, loco Qué bien programado que estaba, boludo Tocás clic derecho y tarda tres segundos en disparar un balazo A ver, esperá Lo voy a contar Ah, toma Guarda Tiene una paz impresionante Este loco lo erró No, no, no programó bien, boludo No puedo disparar No, 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 no Tarda, tarda horror en disparar un tiro Este, este tiene COVID, mirá, tiene barbijo ¿Por qué hay un retraso para disparar? No sé A mí también no pasa lo mismo, capaz Era por el lag Una ballesta Una ballesta, che Ya lo agarré No, boludo Tengo que esperar un segundo para que dispare Otro detalle hermoso de por qué no tiene que jugar este servidor El mogólico Desactive Pero vamos a tomar No está bien Tarda, se hagan de total Dispare Cerra El FPS menos FPS del mundo, boludo Que vamos a jugar al LOL ahora Claro, tenés que disparar Ya sabiendo que tenés el enemigo Tenés que seguirlo con la mirada Levador Bueno, ojalá que lo arregle Porque la verdad que ando para el orto A bajar el botón, boludo Ah, cierto, perdón Se me olvidó La verdad que elegiste un servidor bárbaro, eh Bueno, bueno, bueno Hermoso el servidor, eh Concha de tu madre Anda pa' la mierda el servidor Y parece que de Europa este el servidor Diga, ¿qué mierda me importa ser de Europa de cosa? Anda para el orto ¿Vos sí por el pin? Y sí, obvio A ver, el pin es lo de menos, piba Tardás un segundo en disparar, boludo Bueno, es decir, capaz es el El modder que hizo esta campaña Lo hizo así Cuando disparo ¿Te acuerdas que hemos probado campañas Que han hecho también el mismo modelo del disparo? Que se tarda en disparar Yo tengo una buena pregunta Si tiran una granada Y yo mejor me maté igual, ¿eh? Will result in elimination of accumulated brutal credits ¿Qué dijo? No Tomá, se pone a hablar por el teléfono El bukitoki, el tipo este Guarda Ahí está Arriba ¿Dónde viene? Aquí arriba 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 Ah, no puede ser Vale, ganar No puede parar No puede parar Ah, me ganó Te curo Te curo, te curo, quede quieto Que te curo Quería tirarle con la ballesta y la ballesta nunca le dio Nunca cobró nunca Por fin Hay cajas acá, parece que voy a empujar algo Me veo con la caja Yo también Acá está la caja Si tocás la E no podés avanzar con la caja Tenés que empujarla de otra manera Bien, no puedo empujar la caja de espalda Acaba de pasar la caja por encima Bueno Ahora pregunta, ¿Dónde hay que dejar la caja? ¿Es acá o no? No tengo idea Hay algún agujero acá? Ahí lo dejé Creo que hay que subir arriba del... De la caja 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 Ah, tenés razón Tenés razón Tenés razón Bien, chupi Bien, llegué ¿Pero ahora cómo? Sí, tenés que saltar allá Mierda Ah Así que no se podía Con la reja Eso no se rompe Falta algo, capa Eso no se rompe Falta algo, capa Falta algo, capa El poder rock Es rock Es rock Capítulo 3 De ya Mucho pala Qué hijo de puta Qué hijo de puta Deme como ¡Aaah! 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 Qué hijo de puta ¿Tiene cuenta de YouTube El muchacho que hizo esta porquería? No sé Fijate Es para putearlo Esa es la pistolita Es mejor la pistolita Sí, escopeta La pistolita es mejor Sí, escopeta En el pecho Y el muchacho No sé ¿Podés tocar esa mierda? Falta algo Tenemos que volver para atrás Creo que tenemos que volver para atrás ¡Ah! Ahí tienes vida ya Mata un motor Y ahora va a explotar algo Voy a morir O alguna cosa parecida No sé Pero nunca jugué a este servido a esta campaña Así que no sé No sé ¡No! ¡Dejame de joder! ¡Meno de medio metro! ¡Pero! ¡Pero! No pasa No Es para atrás Sí, no puedo entrar por acá ¿Ahora qué? Empujame Empujame No te empuje No te empujame 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 Tienes que pegar a 50 Correte Vamos a correr acá ¡Ah! No me ganas, Dari Qué porrra Están ahí esperando Bueno dispara Ten cuidado Que están las torretas ¡Es fácil! ¡Bisparan con la E! ¡Oso! Granada con LAC Granada Granada Disparar con LAC Una locura disparar con LAC si la verdad encima de la torre esa bien granada que al rato Uno menos Granada, hijo de su madre Me dijo No mata ni un grillo, esta escopeta de mierda Estoy muerto delante del camión Atrás estoy llorando Guarda con las torritas Toma, coche una granada Es una colombia Rebota demasiado Ah, mierda Que mal servidor El disparo de la pistola Se ve diferente la pistola El disparo que hace Ta, 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 ta Está re lag, boludo No está mal hecho este juego Este servidor, boludo No sé quién fue el mogólico Que lo programó Pero lo hizo para la mierda No, boludo Capítulo 4 Jetball Escape Si viene Quilombo Preparate Si, supongo que matar No voy a matar a nadie Con esta arma de mierda Que no matas nada A la Eso, tengo la bagno Bien ¿Qué? ¿Cómo que es survival? ¡Se pide corriendo! ¡Alicántero! ¡Alguno más! ¡Uh! ¡Alicántero! Te acabo de meter un escopecazo de al lado de un tipo y no lo maté ¡Qué vergüenza, loco! ¡Pah! Hice una masacre acá ¿Se nota? Ya llegué Voy para allá Acá Acá que te cubre Guarda que está No sé cuánto Me importa ya Esto Guarda cuando el helicóptero Se la aguanta ¡Ey! A prueba de bala el muroso A ver qué hay acá A ver qué hay acá Voy para atrás ¡Ey! 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 Se la aguanta la bancada Che, si me ayuda a apurarme Toma, ven para acá Me te juro ¡Guarda! 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 ¡Hijo de... No! Está con todo el helicóptero ¡Guarda! 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 ¡Vení! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Corre! ¿Te quedas menos... ¿Te quedas menos de la mitad, boludo? ¿Qué haces? Yo me subo ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Hijo de puta! ¡Cabá de la mierda! ¡Vapó, eh! ¿Para dónde mierda estás muerto? Arriba, ahí por la ventana Tenés que salir por la ventana esa Y subirnos por una escalera ¿Va a poder? Ya con todo el helicóptero Y a media guardia E igual de ahí revivo Segundo para arriba ¿Cuánto le queda? Voy a tirar misiles cuando quiera ¡¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Vuelvo Ahí, volví Bueno, no, hay soldado arriba el tuyo No, vamos a tratar de un montón Ahí entro uno Ah, tengo la balleta, es cierto Vale, estás con poca vida Te falta una Hijo de puta, te la puse Y no me la cobró Vio Para arriba, hay soldados Nos estamos soldados ahí Bazuca Mira, estaba la bazuca acá, che Fuimos la bazuca todo el tiempo acá Hay que empujar Hay que subir acá 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 hay un agujero Hay un agujero arriba de color verde Acá hay otro agujero, acá, che Acá ¿Por dónde fuiste? Dicen no volver Ah, volví para atrás Estoy volviendo para atrás Sí, por ese camino Vuelve la musiquita Venga No, nos siguen, vamos a olvidar No, no siguen ¿Dónde estás? No, a ti Te mató Ahora se le tiran con la fusil y se hace miedo, esta muy caradísimo, como le tiras con la fusil y se hace miedo, ahora esta muerto, el soldado esta abajo y se basa. La raza. Ah, que la fusita de lleno. Estaba. 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 El soldado, está... El soldado me esta jodiendo mucho. Todavía tiene vida. ¿No estás? No, no se puede, se mueve mucho ese helicóptero en serio A ver Está ahí guarda Ahí está el soldado A la mierda el soldado ¡Ay! ¡Dinosato! ¡Qué hijo de puta! ¡Venga, venga! ¡No va, le di! ¡Viva, salida acá! ¡A la mierda! Bien No hay que apurar porque vamos a volver Sí Dale, cabrón No hay que dar otra ¡Viva! ¡Viva! Inminente. Final transformations. Activated. Prison. Further easier. Auto destruct. Engaged. Delegation will commence in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3. ¿Eh? ¿Va a flotar? No tengo ni idea, pero me escapé. Sí, la vez escapé, justo exploté. Escuché una explosión. Me estaban disparando por la espalda y yo me estaba yendo igual, eh. Cuando empezó a hacer el conteo, digo, que me chupe la pija, todo me fui. Además, está todo lagueado, no podés matar a nadie, boludo. Sí, se re lagueó. Estás bien echado las pelotas con estos servidores que elegís. Bueno, está buena la música igual. Bien, ha terminado. Te acostas toda la grada por la música, ¿en serio? Me encantaba la música. Me encantó tenerla en el ahorro para la música, ¿verdad? ¿Ya sé, no? Sí, espera. No hay nada. ¡Ah! Parece que a alguien le gusta ver mucho el estudio, ¿no? Creado por Kylex George. 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 George, no vuelvas a hacer esto nunca más. Un imbécil. Un imbécil. Música hecha por Lazer Walk. Ah, la música por otra. La música estaba buena. Sí, bueno, eso lo pone todo el mundo. ¿Alguna cosa más? ¡El fin! ¡Qué tipo inútil, la concha! ¡George, la concha de tu madre, George! ¡Andá a la mierda, George! ¡Dedicate, no sé, boludo! ¡Andá a limpiarle el culo a las ancianas, loco! ¡No podés! ¡Dejame de joder, George! Archivo nuclear. ¡No, no! ¿Esto? ¿Te saliste? ¿Te saliste? Sí, tres de la mañana me hiciste paté de esta mierda. George y la concha de tu madre encima. No se amaba. Nuclear Sunrise. Me hiciste renegado. Transformarse de evaluación. Ah, ¿dónde? ¿Seis? ¿Encontraba un servidor como la gente y la metí en el orden? ¿Qué gané? Ah, mirá. Tiene seis finales este juego. Tiene no está bien. ¿Tiene qué? Tiene seis finales. ¿Papá? ¿Seis finales diferentes? Sí, mirá. Bueno, boba con los solos. Esa mierda está toda en la guerra. Bueno, gracias por jugar, dice. Sí, gracias por jugar. No lo jueguen, muchachos. No lo jueguen. Tapar el horno. Es una reverente mierda de toda la guerra. Esta porquería. No lo jueguen. Vamos. No.